Hay gente que aún se afeita la antigua cuando debería usar la nueva Col 2 desechable de doble hoja. Col 2 elimina todos los inconvenientes de la antigua afeitada a un bajo precio. Con la nueva Col 2 desechable de doble hoja, usted tendrá una buena afeitada. Rápida, económica y sin problemas. Cámbiese a Col 2. Una buena afeitada a bajo precio. Rápida, económica y sin problemas.